Son exactamente las 4.51 de la mañana y ya me tengo que empezar a levantar Voy a poner un contexto rápido, llevo haciendo extensible, un extensible es un directo que pues bueno entre más donan no se acaba hasta que llegue el contador a cero Llevamos aquí más de 52 días Está muy loco, está muy extraño, llevo más de 52 días sin tocar el sol Y el día de hoy voy a ir a la universidad después de casi dos meses de vacaciones Así que acompáñame a después de 50 y tantos días tocar el sol, vámonos Oigan que por cierto como dato curioso el chat está, revivo estas horas solas Te digo es súper temprano, están todos acá, están locos igual que yo Pero bueno el plan del día de hoy va a ser salir, va a ser comer cosas, va a ser hacer mucho despapalle, mucho mugrero Estoy muy emocionado después de casi 50 días que estoy aquí encerrado, vamos a salir a que nos dé el sol Tengo que reinsertarme socialmente otra vez, va a ser un pedo, va a ser un show Mi primera prueba del día va a ser convivir con una amiga con la cual no convivo desde hace varios meses, casi dos, tres meses Entonces va a ser una sensación extraña volver a convivir con una persona con la cual no llevo sin convivir Está raro, está extraño El plan del día de hoy también va a ser desayunar con ella Vamos a ir a comprar unos lentes para taparme mi vergüenza social Y ya veremos qué sucede, vamos allá Soy un baboso, quise hacerlo estético y todo, pero se me olvidó que aquí es donde tengo la aplicación del cepillo Porque es inteligente y no sé qué tanto rollo Entonces tuve que regresar por él, qué pena Pero bueno, a ver qué pasa Ya lo dejé, gente, ya lo dejé Me tuve que comer la pasta, empezando el día de puta madre Es un desmadre Bueno, es un desmadre Gente, ya me cambié, ya me arreglé, ya me lavé los dientes Ya me veo estética, azteca, loco, lo quieras ver Pero la cosa, la situación es que empezamos con tragedias, loco Me irritó el cortecito que me hice Mira, no se ve mucho, pero se me ve como irritada esta parte de la piel Yo creo que nomás esperamos a que llegue mi amiga y pues le damos Así que pues a platicar un ratito con el chat y a darle Gente, aquí andamos ya versión coquet, tumbet, eh, pobre Pero el OVNI consiste en ETO Una hoodie verdecita, así que dice cosas como Confía en el futuro, no sé qué, no sé qué tanto El futuro está escrito o no está escrito en piedra Algo así, no sé Un pantalón para tiendas Y unos tenis de bambol Y pues nada, nos vemos ahorita en un instante Voy a hacer algo así súper, no sé, raro A ver qué pongo aquí ¡Vualá! Bienvenidos a donde no estoy haciendo absolutamente nada Gente, llegué muy tarde a mi primera clase Literalmente no hice absolutamente nada, nada, nada O sea, llegué, ya se estaban saliendo todos del salón Yo estaba aquí tranquilamente Y dije, bueno, voy a visitar a mis amistades Pero se me atravesó, yo creo que el hambre Se me atravesó, yo creo que un café Y se me atravesó, yo creo que una donut Entonces, muy probablemente Lo único que van a ver de la escuela Hoy, mañana y por toda la vida Y ojalá Pues ya fue todo GG, nos vamos a desayunar Vale, tras estar encerrado como 50 y tantos días Lo primero lo que me doy cuenta Es que la luz solar me está afectando horrible Estoy pensando muy seriamente en comprarme los lentes Porque la verdad es que me cala O sea, me duele, me lastima los deditos De hecho, básicamente, ahorita pensé en comprarme No solamente los lentes para evitar Pues la fotosensibilidad que tengo Por el tema de estar todo el día encerrado en mi setup Sino de... Pues... Pues para no estar mirando Tanta gente, socializando, no sé Para verme así como no me mires Lo estoy pensando, lo estoy considerando Muy probablemente lo vayamos a hacer Muy probablemente no Ya veremos qué hago por el tiempo Pero bueno, tengo todavía 8 horas del día Entonces, en breves Vamos a comer ahora sí Ánimo A la verga, aquí hay una serpiente Ánimo Actualización de estado Don pendejo se le ocurrió decir Vamos a caminar para desayunar Llevamos una hora caminando No hemos encontrado nada Nada, nada Tengo hambre, tengo sed, tengo sueño Me quiero ir a mi casa Chula, prende mi horror Tiene que hacer mucho problema Ir al baño y jugar Porque somos nuestras libertades Transición increíble Transición épica De repente se cortó el video No sé por qué Pero básicamente les estaba diciendo Llegamos aquí para continuar el extensible Volvimos a encerrarnos La cosa, la cosa Es que todavía nos falta comprar comida Nos falta tomar agua Nos faltan lentes Y nos faltan varias cosas Entonces el plan Es ahorita que tengamos la oportunidad Salir a comprar Ya sea los lentes Ya sea de comer O pedir aquí la comida Y es que la verdad Ahorita en la tarde Me parecía muy buena idea Comprar los lentes Me parecía una excelente Una fenomenal idea Porque mis ojitos estaban sufriendo Pero actualmente Yo considero Que ya sería una pérdida No sé de dinero Porque la verdad Ahorita ya es de noche Ya estoy encerrado Pero la verdad Es que sí O sea Como lo pienso A como lo veo No es mala inversión Terminar comprando unos lentes Que voy a utilizar toda la vida Que me van a proteger Los ojotes del sol Porque literal Toda la tarde Estuve como chidito O pensaban que les compraba un tiro O les pensaban cualquier otra cosa Pero bueno Básicamente Tenemos la posibilidad De comprar unos lentes Tenemos la posibilidad De comprar de cenar Y estamos todavía En extensible Aquí en las leucinas De 19 Así que Pues a ver qué pasa A ver qué sucede La verdad estoy muy emocionado No tiene Ay casi me mato Así que nada Voy a darle un poquito más al stream Y ahorita continuamos con el video Gente Ya es de noche Al final nos pasamos La comida Para otro momento Pero estuvo muy curioso Ahorita que estamos En extensible Les digo Estábamos en las ofis Estamos tranquilos Y yo vengo Pues por cena ¿No? Y justamente Me cagué De la emoción Y de lo que tú quieras Porque Yo salí del baño Normal Todo chido Todo bonito Y de repente Escuchó No cagada Ya me voy Y yo Y en eso veo Que es el Mariana Llega Y dice De que No No sé qué Y le digo Oye Hola Soy Celcio No sé si te acuerdas De mí Así todo Fíjate que no estaba nervioso Estaba tranquilo Dato curioso Me acabo de topar el Mariana En las ofis Platicamos un microsegundo De que no Me suenas Yo soy tal Soy Celcio Y luego me suenas Y yo Sí O sea Tú me dijiste Que empezara Y así Y dice Ay que eres acá Y yo no pues tal Ah que chido Sigue echando ganas Que perro que estés acá Y así ¿no? Y ya Fin del comunicado Y yo tengo un chingo de hambre Tengo sueño Y como siempre Don pendejo Sale En las noches El plan era agarrar La máxima cantidad de sol posible Y por mis huevos No se hizo No se dio No pasó Yo creo que voy a pedirme Una hamburguesa del Karls Pero antes Yo les había dicho Yo les había prometido Que íbamos a pasar A comprar algo rápido Entonces pues nada Yo creo que vamos a hacer Una compra rápida De unos lentecitos Vamos a por la cena Y fuga De regreso al extensible A volvernos a encerrar Otro quien sabe Cuánto tiempo De hecho no creo Volverme a cerrar mucho tiempo La verdad Vamos a ver Esperemos que esté abierto Porque ya es tardecito Es nochecito Y yo necesito Una compra De último instante A ver qué procede Ok Bueno Entonces Dijiste que ¿Qué opinan de estos? No Sí Dos, tres También Pero no Hay que buscar otro estilo Este está un poco quemado Eso me gusta Eso me gusta Mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho Y otra de las cosas que extrañaba De estar afuera Es el aire fresco La verdad es que yo siento Que muy poca gente Aprende a valorar En lo que tiene Hasta que lo pierde Por ejemplo La libertad ¿Cuántos de nosotros No hemos perdido La libertad En pandemia En cuarentena Y olvidamos Lo rico que se siente El puto aire O sea Me siento fenomenal Hace mucho No tenía una brisa De aire en la cara Y me siento increíble Me siento vivo Me siento feliz ¿Sabes? De haber hecho O sea Yo creo que es parte De no El conocer Y el saber Cuál es tu límite Pero verga Me pasé Casi dos meses Y todavía falta O sea No hay límite De hecho justamente Ayer Llegaron Y me donaron Y me dijeron Tú no decides Cuando paras Y nosotros decidimos Yo sé que esto va Para largo Yo sé que esto va a ser Un momento Muy pesado Para mi vida Lo único que sí Les puedo decir gente Es que diviértanse Pásensela bien Disfruten cada momento Cada etapa No soy quien para decirlo Güey La verdad He tenido muchos ataques De ansiedad Pero al final La vida se trata De disfrutar Las cosas pequeñas Y en este caso Por ejemplo Yo me compré unos lentes Y soy feliz Ahorita vamos a pedir de cenar Y soy feliz Estamos O sea Literalmente Estamos Felices Güey O sea ¿Qué más puedo pedir En la vida? Y nada mi gente bonita Hasta aquí el video de hoy Adiós ¿Qué más puedo pedir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.